¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque directamente la palabra demonios está tachada Por lo que no estamos seguros exactamente si se refiere a demonios o a algo más Pero bueno ya de esta manera este capítulo 1 se llama Última Esperanza Presentándonos a varios de los personajes protagonistas en la portada Ya que al parecer estos son la última esperanza de la humanidad en contra de los demonios Y justamente de esta forma comienza el capítulo Con un rey el cual al parecer ha reunido a los héroes la última esperanza de la humanidad Comentando que desde la antigüedad la humanidad ha sido sometida por los demonios Explicando que actualmente prácticamente todo el territorio ha sido gobernado por los 47 reyes demonios Y sobre todo el líder que rige sobre ellos, es decir el gran rey demonio Debido a esta situación la humanidad ha hecho todo lo posible para tratar de combatir esta amenaza Utilizando todos sus recursos, tiempo y tecnología para así crear al grupo sobrehumano más fuerte Es decir justamente los 47 héroes que se han reunido en ese lugar Para que de esta manera los 47 héroes se encarguen de enfrentar a los 47 demonios En este punto tenemos una presentación rápida de varios personajes Entre ellos uno llamado Vols que incluso estaba en la portada Y la verdad es que muchos comentaron que se parecía a Blast Y debo admitir que es verdad Por otro lado también tenemos más personajes extra Aunque de ellos resalta uno llamado Abyss Que supuestamente tiene un grupo de genios Por lo que podríamos decir que era importante Además los héroes están clasificados por un número No estoy seguro si esto será nivel de poder Aunque es bastante probable Y directamente este genio es el tercero Pero bueno después de ver a todos estos personajes Finalmente pasamos con aquellos que probablemente tendrán relevancia En primera instancia nos presentan a Ario El cual es el héroe número 19 Y empieza a hablar con otro héroe que se encuentra de espaldas Diciendo que tiene que dejar de estar tan serio y sombrío Revelándonos así finalmente a nuestro protagonista El cual es el héroe número 11 llamado Hollow Observando que está visiblemente nervioso obviamente por toda esta situación Y rápidamente también se nos presenta a Panepane El cual es el hada ayudante de nuestro héroe Al parecer si miramos con atención Todos estos 47 héroes están acompañados por un tipo de hada Aunque sin duda alguna Panepane es un excelente personaje Pero bueno después de hablar con su amigo Ario Hollow comienza a relajarse un poco Explicándonos que el discurso del rey lo ha puesto bastante nervioso Y lo ha hecho sentir una enorme responsabilidad Pero a pesar de eso se nos comenta Que a pesar de que Hollow no tiene flexibilidad No perderá a la hora de hablar en términos de fuerza del corazón De esta manera pasamos a uno de los momentos más importantes del episodio Ya que tanto Hollow como Ario prometen derrotar a sus respectivos reyes demonios Para posteriormente reunirse a festejar Obviamente sabemos que las cosas no serán tan sencillas Pero bueno una vez presentados todos estos personajes Ahora si el rey da la orden de salir al campo de batalla A acabar con esos 47 demonios Por lo que observamos a estos personajes Que seguramente serán muy protagónicos ¿verdad? Y bueno de esta manera damos un salto en el tiempo Diciéndonos que a partir de este punto Ha pasado medio año Observando rápidamente que Hollow ha recibido terribles noticias Y es que básicamente los héroes más importantes Y destacados que nos acababan de presentar páginas anteriores Ahora han fallecido De hecho creo que al que le fue mejor Se ha convertido en un demonio Incluso el tipo que se parecía a Blast Dicen que ya falleció Maldita sea Diseños tan espectaculares Y los matan sin siquiera ver como pasó De esta manera nos damos cuenta del tremendo pesimismo Que cae sobre nuestro protagonista y sus acompañantes Dándose cuenta de que la tarea que les asignaron Es prácticamente imposible Ya que incluso héroes tan fuertes Como los que acabábamos de ver No han logrado ningún resultado Comenzando a mencionar que esta batalla Está prácticamente perdida Y cuestionando si realmente vale la pena Intentar derrotar a este demonio De esta forma observamos que Panepane no pierde la oportunidad Para decir bueno pues No creo que vayamos a lograr nada Así que decide retirarse Para sobrevivir Mientras tanto observamos Que nuestro prota se percata De que incluso Ario No ha podido cumplir su objetivo Y a final de cuentas El final de la batalla es desconocido Aunque todavía no se nos confirma Que Ario haya muerto Lo cual son buenas noticias Además también como mencioné No se nos presentaron a los héroes Número 1 y 2 Que yo creo que también tal vez Tendrían algo de poder O al menos eso podría suponer Pero bueno después de enterarse De la batalla de su amigo Halo no puede rendirse Y le dice a su grupo Que si quieren Ellos pueden retirarse Pero que él va a enfrentar Al rey demonio Hashi Que es el que le corresponde Mientras observamos Que su espada comienza a brillar De esta manera declarando Que él es un héroe Y su trabajo es ir a enfrentar A este demonio Por el bien de la humanidad En este punto se nos explica Que la espada que porta Halo No es cualquier espada Sino que es la espada del coraje Una de las herramientas Más complejas y poderosas Creadas a partir de años De investigación Por parte de la humanidad Por lo que si Esta espada Está específicamente diseñada Para dañar a los demonios Por lo que es El arma principal Que tienen que usar En contra de ellos Demostrando que A pesar del terrible escenario Al cual se enfrenta Halo Este aún no se rinde Al demostrar todo este valor Observamos que sus compañeros Deciden acompañar a Halo Hasta el final Un detalle interesante Es que el escuadrón de Halo Está conformado por un mago Un arquero Y una sacerdotisa Básicamente los personajes clásicos De cualquier grupo Pero bueno El único que no quiere acompañarlos A la batalla Es Panepane Lamentablemente para él El regreso es terrible Ya que para llegar Con este rey demonio Tuvieron que enfrentar Demasiados obstáculos Por lo que si Básicamente Panepane no puede regresar Por su cuenta Así que también Se une a la batalla De esta forma Halo y su equipo Logran acceder Al palacio del rey demonio El cual está lleno De demonios Un detalle bastante interesante Es que el rey demonio Número 11 Hashi Que es al que tienen que enfrentar Tiene un enorme parecido Al rey del mar profundo Yo creo que más que nada Para dejarnos en claro Que esta es una obra de Wan Y como lo mencioné Es posible que a lo largo Del manga Se vayan viendo Muchas más referencias A otros villanos De Wan Punch Man O porque no De Mob Psycho 100 De esta manera Observamos que Hashi Dice que había estado esperando A aquel héroe Que iba a retarlo Y le dice Que no debe preocuparse Por el resto de demonios Ya que ellos No van a intervenir Debido a que si no Esto sería muy aburrido De esta manera Ahora si vemos Que el mago acompañante De Halo Comienza su ataque Lanzando una bola De fuego suprema El más alto nivel Mágico supuestamente Lamentablemente Desde aquí Comenzamos a observar Que el nivel Entre ellos Es muy diferente Ya que este ataque Ni siquiera puede tocar A Hashi Y este puede acabar Con el mago En un abrir Y cerrar de ojos Prácticamente De un solo golpe Posteriormente Para complicar Las cosas Observamos Que cuando Hashi Se levanta El equipo De Halo Comienza a caer Explicándonos Que al parecer Con la densidad Mágica De este rey demonio Es suficiente Para acabar Con los compañeros De Halo Recordándome Directamente A Garou Y como acababa Con los héroes Con su sola presencia Pero bueno Afortunadamente El único Que si puede Mantenerse En pie Frente al rey demonio Es Halo Nuestro héroe Y comienza Su desesperado Ataque En un principio Halo Demuestra Sus habilidades Físicas Al grado De que el propio Rey demonio Reconoce Que tiene Un enorme Potencial Y que no Pierde la oportunidad Para lanzar Ataques A sus puntos Vitales Aunque Observamos Como Hashi Puede esquivar Todos y cada Uno de esos Ataques Sin ningún Problema Hasta que Finalmente Observamos Como Hashi Detiene la espada De Halo Con los dedos Para posteriormente Arrancarle El brazo Preguntándole Si eso Es lo que Quería La verdad Es que Uno de los Aspectos Más resaltantes De este Manga Es que Al parecer Veremos Brutalidad Sin ningún Problema Y creo Que eso Es uno De los Mejores Aspectos Al menos Del manga De One Punch Men Por lo que Esto Me parece Un buen Augurio Pero bueno De esta Forma Observamos Como Hashi Empieza A analizar La espada Diciendo Que esta Al parecer Es la espada Antidemonios Y que Supuestamente Podría Ataque Diciendo Que va A dejar Que lo Corte Sobre todo Para poner A prueba Esta arma Que es El máximo Logro De la Humanidad A lo que Observamos Que con lo Último Que le Quedaba De voluntad A Hallow Este Toma La espada Para continuar Su ataque Mostrándonos Un escenario Completamente Brutal Y es que A pesar Del ataque De Hallow Su espada Simplemente Se rompe Al impactar Contra El rey Demonio La verdad Es que Sin duda Alguna Esta batalla Fue Una Completa Masacre Hallow Jamás Tuvo Oportunidad Y un detalle Que me llama La atención Es que Como sabemos La referencia Directa Es Mob Psycho 100 Y One Punch Men Mangas En los que El personaje Está Completamente Roto Pero bueno Al parecer En este punto Veremos el crecimiento De nuestro Prota O puede ser Que de alguna Manera En los próximos Capítulos Nuestro Prota Se ponga Roto Por alguna Razón Pero bueno De esta Manera Al ver La espada Destrozada Toda la Esperanza Que tenía Hallow Se ha perdido Repitiéndonos Una vez Más La definición De enemigo Natural Y como A pesar De los Intentos De la Presa Es imposible Derrotar Aquel Que te Supera En todos Los Sentidos Declarando La frase De vencer Al enemigo Natural Es Absolutamente Imposible Mientras Vemos Una escena Que me Parece De las Más Espectaculares Del Episodio Con Un Rey Demonio Imponente Y Supremo Mientras Hallow Se encuentra Arrodillado Frente A él La verdad Es que Sin duda Alguna Este Escenario Me Parece Brutal Y También Me Recuerda Aquel Panel De One Punch Men De Garou Parado Frente A Dark Shine Pero Bueno Después De Esto Hallow Comprende Su Inferioridad Y Sabe Que El Final Se Acerca Por Lo Que Hashi Lanza Su Ataque Final Derribando A Hallow Del Castillo Lo Que Parecería Implicar Su Derrota Y Dejando Bastante Claro Que El Nivel De Los Reyes Demonios Es Infinitamente Superior Al De Los 47 Héroes O Al Menos A Los Héroes Que Hemos Visto Como Dije Tal Vez Alguno De Los Héroes Más Poderosos Tal Vez Puedan Hacer Algo Pero Bueno Mientras Hallow Cae Al Mar Se Nos Presenta Un Flashback De Hace 9 Años Donde Conocemos Al Hermano De Hallow Sae B El Cual Al Parecer Es Un Mago Presentándonos El Hechizo De Invocación En El Cual Nos Dice Que Directamente Cuando Invoca Una Manzana Esta No Es Que Aparezca De La Nada Sino Que Realmente Está Siendo Transportada Desde Un Árbol Pero Por Otro Lado Cuando Realiza Ciertas Modificaciones Una Manzana De Forme Aparece Aunque Al Parecer Esta Manzana Viene De Otro Mundo Siendo Esta La Clave De Lo Que Zyvie Es El Que Lo Ha Encontrado Y Lo Ha Salvado El Go Al Parecer Ya Se Ha Convertido En Un Mago Al 100% Además De Que Tiene Algunos Acompañantes De Esta Forma Observamos Como Hallow Se Encuentra Totalmente Derrotado Ya Que Se Ha Dado Cuenta Que A pesar De Su Arduo Entrenamiento Ninguno De Los Héroes Tiene La Capacidad Suficiente Para Dice Que Ellos Eran Una Especie De Señuelo O Distracción Para Los Reyes Demonio Y Que Realmente La Humanidad Tenía Otro Plan Diciéndole A Su Hermano Que Si Recuerda Aquella Manzana Que Venía De Otro Mundo Para Posteriormente Explicar Que De Igual Manera 47 Magos Se Han Reunido Para Realizar Este Tipo De Invocación En El Mundo En Este Momento Observamos Como Aparece Un Enorme Grupo De Demonios A Tratar De Acabar Con Hallow Y Su Hermano Saiby Mientras Este Dice Que El Plan De Los Magos Ha Sido Un Completo Éxito En Este Momento Observamos Que Saiby Trata De Detener A Los Demonios Aunque Obviamente Sin Mucha Oportunidad Ya Que No Tiene El Poder Su Su Para Lograrlo Mientras Que Simplemente Podemos Ver La Desesperación De Hallow El Cual Sabe Que No Tiene El Poder Suficiente Para Salvar A Su Hermano Mientras Simplemente Observa Con Desesperación Su Caída Pidiéndole A Su Hermano Que Corra Y Escape Y Se Olvide De Él Pero Justo Antes De Que Algo Terrible Pase Observamos Como Los Demonios Comienzan A Ser Destruidos Rápidamente Sorprendentemente Apareciendo Un Escuadrón De Élite Al Más Puro Estilo De Halo Así Es Al Parecer De Alguna Forma Invocaron A Una Humanidad Futurista Los Cuales Como Mencioné Tienen La Capacidad De Acabar Con Los Demonios Sin Tanto Problema Ya Que Al Detectar Que Los Demonios Están Atacando A Los Humanos Ellos Deciden Destruir A Estas Criaturas De Esta Manera Finalmente Saibi Revela El Plan De La Humanidad El Cual Era Invocar Al Otro Mundo Para Que Estos Con Su Poder Les Ayuden A Destruir A Su Amenaza Por Lo Cuál Declaran Que Esta Humanidad De Otro Mundo Será Quien Se Encargue De Destruir A Los Demonios A Lo Que Panepane Se Pone Bastante Feliz Ya Que Dice Excelente Esa Me Con Este Nuevo Grupo De Humanos Pero Aquí Viene La Sorpresa Más Grande Del Episodio Y Es Que Ellos Les Dicen Que Los Enemigos De La Humanidad Los Han Llevado A Una Crisis Y Se Encuentran Al Borde De La Extinción Pidiéndoles Que Por Favor Los Ayuden Y Terminando De Esta Manera El Episodio Diciéndonos Que Pasa Respecto A La Que Amenaza A La Humanidad Del Otro Mundo Y Bueno En Este Punto También Podemos Ver Edificios Colapsando Y Siendo Destruidos Y Bueno Que Les Puedo Decir Un Capítulo Realmente Sorprendente En Un Principio Parecía Una Historia Estándar En El Protagonista Medieval Y Mágico Trataría De Ir Mejorando O Obtendría Algún Power Para Enfrentar A Los Reyes Demonios Y Todo Sería Demasiado Estándar Pero Debido A Esta Inclusión De Nuevos Personajes La Historia Ha Dado Un Giro Realmente Tremendo Ya Que Al Parecer Ambos Mundos El Mágico Y El Tecnológico Se Van A Unir Con Dos Diferentes Amenazas Yo Creo Que Lo Más Lógico Aquí Es Que Van A Intercambiar De Amenazas Es Decir Los Humanos Con Tecnologías Se Enfrentar A La Amenaza Que Tengan Ellos Y Bueno Sin duda Alguna Esta Es Una Excelente Presentación Para El Primer Episodio La Verdad Es Que A Partir De Aquí La Historia Tiene Un Enorme Potencial Y Conociendo A Wan Creo Que Estamos A Punto De Ver Algo Tremendo Me Llama La Atención El Protagonista Que Tenemos En Esta Ocasión Vamos A ver Cómo Es Terminamos La Review La Verdad Es Que A Mi Me Ha Encantado Este Primer Capítulo Me Gustaría Que Me Dejen Su Opinión Y Teorías Respecto Al Episodio Y También Comenten Si Castro Santiago De La Cruz Alex Gamer Armos Rodrigo García Fanny Morales Y Jonathan B Y Ahora Si Sin Nada Más Por Añadir Adiós